Después de tanto tiempo que estuviste y ahora ya no estás Después de tantas cosas que dijiste y ahora ya te vas Estoy confundido y dando vueltas en el mismo lugar Estoy atrapado y ya no sé ni cómo voy a escapar Y luego tú andas diciendo que somos amigos Y luego yo me he dado cuenta no quedan motivos para seguir Después de tanto tiempo que estuviste y ahora ya no estás Después de tantas cosas que dijiste y ahora ya te vas Estoy confundido y dando vueltas en el mismo lugar Estoy atrapado y ya no sé ni cómo voy a escapar Y luego tú andas diciendo que somos amigos Y luego yo me he dado cuenta no quedan motivos para seguir Y luego tú y ya no estás Está caído la noche y otro día más Y ese frío en la calle se puede notar No tengo dinero Nada que respirar, solo por la luna Y nada que fumar Quiero una cerveza ya para poderme relajar Y el pico mal, si pienso un cigarrillo puede funcionar Quiero una cerveza ya para poderme relajar Y el pico mal, si pienso un cigarrillo puede funcionar Está caído la noche y otro día más Y ese frío en la calle se puede notar No tengo dinero Nada que respirar, solo por la luna Y nada que fumar Quiero una cerveza ya para poderme relajar Y el pico mal, si pienso un cigarrillo puede funcionar Quiero una cerveza ya para poderme relajar Y el pico mal, si pienso un cigarrillo puede funcionar No tengo dinero puede funcionar Es de noche y es de un día en la calle De lejos vengo y voy llegando al barrio En el camino a una patrulla Pude escuchar, díganme qué ha pasado ¿En dónde está Escobar? Estaba en las minas, entre ocios con la sociedad ¿En dónde está el de la venta? Quiero fumar, para que no se cuesta ¿En dónde está? Se lo llevaron La judicial, la justicia de encuesta Me metía marihuana en el barrio Sus amigos en él están pensando Me metía marihuana en el barrio Sus amigos ya no tienen cofumos Me metía marihuana en el barrio Y te comen para asada su mujer ¿En dónde está el de la venta? Quiero fumar, para que no se cuesta ¿En dónde está? Se lo llevaron La judicial, la justicia de encuesta Me metía marihuana en el barrio En el barrio Sus amigos en él están pensando Me metía marihuana en el barrio Tus amigos en él están pensando Tus amigos ya no tienen cofumos Tus amigos ya no tienen cofumos Tus amigos ya no tienen cofumos Ventía marihuana en el barrio Y dejó embarazada su mujer 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 Y� Y aquí voy de nuevo A pasar el rato Y sin rumbo fijo Ya estoy derrotado Y aquí voy de nuevo Apretando el paso Estoy muy drogado No sé qué ha pasado Estuve pensando en los viejos amigos, en todas las vueltas que ha dado la vida Los buenos recuerdos aún siguen conmigo, los malos, la neta, los mando a la verga Ahora despierto, me carga la mierda, estoy confundido y estoy alterado No están mis amigos y nada ha cambiado, estoy confundido y no puedo evitarlo Pero tus palabras hoy van a sobrar, pues yo sé quién soy y no quiero cambiar Pasan los días y todo sigue igual, es cuestión de tiempo volver a empezar Estuve pensando en los viejos amigos, en todas las vueltas que ha dado la vida Los buenos recuerdos aún siguen conmigo, los malos, la neta, los mando a la verga Ahora despierto, me carga la mierda, estoy confundido y estoy alterado No están mis amigos y nada ha cambiado, estoy confundido y no puedo evitarlo Pero tus palabras hoy van a sobrar, pues yo sé quién soy y no quiero cambiar Pasan los días y todo sigue igual, es cuestión de tiempo volver a empezar Y aquí voy de nuevo, apretando el paso, estoy muy drogado, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Acaso dejiste olvidar Después de haber estado en el mar Perdidos en un beso intenso Esto apenas iba a empezar Y te vas Y te vas Así nada más Siendo que esto era pasajero Y hasta me dijiste te quiero Por confesarte mi amor Ahora fui yo Hoy por los cinco He aprendido suficiente la lección Por confesarte mi amor Ahora fui yo De verdadero Y beberé Hoy por los cinco He aprendido suficiente la lección Ayer enamorados Tito el cielo Y abrazados Tito el cielo Tirados en la arena Y hablando de los dos Fácil decir adiós No hay poco No hay poco duro Tu amor Solo fue una mentira Una aventura pasajera Una aventura pasajera De verdadero Hoy por los cinco He aprendido suficiente la lección Tito el cielo Tito el cielo Tito el cielo Y ya dejaste Por confesarte mi amor Ahora fui yo, me arruinó y me arruinó Hoy por los chicos he aprendido suficiente la lección Por confesarte mi amor, ahora fui yo, me arruinó Y me arruinó, hoy por los chicos he aprendido suficiente la lección Gracias por ver el video